Autónomos, bienes, desempleados, digamos, a entender que el problema de nuestro país, el problema de esta crisis, o, ya diríamos mucho, de esta financiera, nos ha ayudado a la buena, 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 a la buena. Uno de los otros órganos que habíamos utilizado era, ¿quién no le pesca también? Nos preguntábamos, ¿qué es lo que se trata? A esos 6 millones de desempleados, y yo apunto más, y no me hagas a ver el repeticido en cuanto a la intervención en publicación de cara. Señores, no somos 6 millones de desempleados. Cada desempleado es muy probable que tenga una o dos personas junto a la salud. Estamos hablando de 3 millones de personas en España, y sufrimos un único problema. No tenemos argumento, nosotros para la salud, no empezamos a tener nuestra familia, e incluso la banca se apropia de nuestras viviendas. Es algo legal, y definida, y masiva, frente al Congreso de los Diputados, nos levantan a nuestros golpes para tomar un Congreso. Y por eso, nosotros, con la ley de la mano, con la inteligencia de nuestras amas, la materia de la ley, estamos en interacción con los 50 amigos de sus señores, esperando que el gobierno se tenga a salir fuera, y, como decía la abuela y la tarde, a negociar. Tenemos que negociar. Sabemos perfectamente cuál es el problema. Los empleados que lo vivimos y lo agradecemos, estos son los que no todos son bienes. Los no todos los útiles, también tienen sus bienes. Hablaba al principio de que nos hacemos una pregunta, ¿quién te deja la ley? La pregunta es muy sencilla. O comienzan a hacer políticas, económicas, para comentar, en el empleo, en el emprendimiento, los transubrimientos. Y lo que es eso, es un tiempo de honorario. No submitirá. Eso, incluso, cuando estamos en la campaña electoral, en el mario de la noche, deberían ser jamás de los amas que iban a ser. Porque, si, por ver acá, fueron cautivos, aburrían. Tenemos también, mismo, una economía completamente desfacada. Nos estamos comiendo, literalmente. Cada día, está cayendo en torno a 200 autónomos, pequeños cométicos, 500 camas, ferreterías, bares, y hay un buen freno. Llevamos, desde el 17 de junio, cuando nosotros, diputados, ningún medio de comunicación nacional ha tenido el riesgo de tomar una nota. Y somos conscientes que tiene conmigo, conmigo, porque las acciones antes del plazo del sol, que yo represento, llevamos más de tres años, todo, entre ellas de izquierda, y de pensionistas. Todos sabían lo que estaba ocurriendo, todo se ha venido, nos ha tomado claras y unes, y luego ha llegado a ver a Dios, en el supuesto, se caiga. Menos mal, tenemos otros medios de comunicación mensajeros y las redes sociales que están informando de lo que hoy está ocurriendo en el plan. Seguramente, a día de hoy, más del 70% de la población española no sabe que, entre otras cosas, junto con los compañeros, yo personalmente llevo 58 días en cuenta de Abre. Ahora mismo me encuentro que soy la tercera persona más protegida del Estado de Abre. Primero es el rey, luego el señor Mariano Rajoy, y luego los que estamos en cuenta de Abre. No se nos puede tocar. Pero no toque la hija y a nosotros la gente no nos puede sacar. Tenemos de veces internacionales que nos validan la protesa autónoma, ya que es el último recurso que supuestamente requiera el ciudadano como protesa pacífica. y ahí estamos. Voy a pasar a los compañeros solo principalmente y no va comentar a la sociedad. Y está abierto. Yo tengo que 58 días por la de Abre y no me pasa nada. Entre todos, lo decían hace dos años, entre todos tenemos soluciones, pero entre todos tenemos que poner en la ropa. O sea, yo por nosotros que haga y saca o todos los compañeros si no somos apropiados por el resto de la población, apagá y apagá. A mí la gente se saca de las vidas no tenemos solución y la sal voy a alcanzar a los compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!